Como han apreciado en la nota que acabamos de ver, realizada por los amigos de Latina Televisión, las historias de cada uno de los integrantes del Hogar Espléndor es triste, es triste e incomprensible. Así como Aurora, Máxima, Mercedes, hay 30 historias diferentes, de mucho dolor, y que realmente no comprendemos y no entendemos muchas veces qué es lo que ha pasado con esos hijos. Pues bien, la problemática actual del Hogar para que ellos puedan seguir siendo acogidos es la casa. La casa que ya se viene pidiendo desde antes de pandemia, pero que en esta oportunidad ahora es con más fuerza. Entonces, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu colaboración, como otras veces le he dicho. Si de repente tú conoces a alguien que tiene una casa vacía, una casa abandonada, que no les regale, que no la done, pero nos las puede vender a la institución. ¿Para qué? Para continuar con esta obra maravillosa, que es poder dar un techo, una cama caliente, un plato de comida y un monitoreo a la salud de tantos adultos mayores, frágiles y vulnerables como ellos. Ya no serán 30, pueden ser muchísimos más. Además, el hogar cuenta con un proyecto de autofinanciamiento, por lo tanto, va a poder seguir creciendo, va a poder seguir ayudando. Así que apelo a tu corazón y apelo a que puedas compartir y comentar la historia de este hogar que necesita mucho de ti. Ahora sí nos vamos a nuestra secuencia Generación Pans. Bien, estamos en nuestra secuencia Generación Pans y hoy con dos invitadas de lujo. Y es que realmente el voluntariado en nuestro país siempre se ha relacionado con gente joven, gente adolescente. Pues no, les cuento que hoy en día y desde el 1999 existe un gran voluntariado de personas adultas mayores. Y hoy tengo justamente a la gestora de esa excelente iniciativa, Magda Guzmán del Distrito de Surco. Magda, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y comentarnos realmente esta maravillosa idea del voluntariado surcano con adultos mayores. Ante todo, buenos días. Muchas gracias, Laurita, por la invitación a tu programa, que es un programa muy importante, sobre todo para que lleguen las personas mayores, nos escuchen, conozcan nuestra experiencia y la puedan replicar de repente en sus distritos, en su comunidad. Bueno, nosotros tenemos desde 1999 un grupo de damas solidarias con la comunidad que empezaron a hacer el servicio voluntario dirigiéndonos a las invitaciones para que participen al programa. Luego este servicio fue creciendo. Ahora las chicas visitan a personas adultas mayores frágiles y postradas, las acompañan a las atenciones médicas y una serie de actividades que las vamos a compartir con mi amiga Doris. Claro, claro que sí. Doris, gracias también por acompañarnos esta mañana y nos puedes comentar un poquito ¿Cómo es la experiencia que tienes a través de haber ingresado al voluntariado surcano? ¿Qué tiempo ya tienes en el grupo? ¿Y cómo realmente ha cambiado tu visión de lo que es servir al prójimo? La experiencia que tengo para los adultos mayores como voluntaria surcana me encantó el tema porque las voluntarias tenemos la experiencia de ver a los adultos mayores. Les cambió mi vida en llegar a ellos, en ayudarlos, apoyarlos y hasta ahora seguimos así. Ya tengo 24 años de fundación en lo que es adulto mayor. Ya vamos a tener esa experiencia tan grande en convivir con ellos cuando salimos a apoyarlos. En mantener, a pesar que ha habido pandemia, hemos estado ahí con ellos. Magda, el participar en estas actividades de ayuda social y sobre todo de ayuda al prójimo porque más que nada va dirigida al adulto mayor que requiere de una mano para su día a día. ¿Cómo ha podido enriquecer y transmitir el conocimiento y la voluntad hacia todo el grupo? Porque tú como gestora me imagino que de repente el poderlas convencer de alguna forma de que éste era una nueva forma de ayudar y también de ayudarse. Porque emocionalmente, si a veces te toca, pero también te da la fortaleza de seguir adelante. Claro que sí, Laurita. Mira, el simple hecho de recibir un gracias hace que la voluntaria se sienta feliz, se sienta comprometida a seguir ayudando. Este servicio voluntario está integrado por Damas Solidarias, tú lo has dicho. Son señoras, señoritas mayores que lideran grupos, organizaciones de personas mayores y su servicio empezó invitando y el compromiso fue cada vez creciendo. Entonces, veíamos que nuestras personas adultas mayores que participan en el grupo necesitaban ayuda. Empezaron ellas a ser más solidarias, más comprometidas, acompañando. Porque muchas familias no pueden acompañar, por ejemplo, una consulta médica. La voluntaria acompaña. O de repente viven solas. Entonces, tú sabes, la soledad no es muy buena consejera cuando, por ejemplo, la persona mayor comienza a ver mucha televisión, se deprimen. Entonces, ahí viene la labor de la voluntaria. Eso, por ejemplo, de motivarlas e invitarlas a que se integren al centro integral del adulto mayor del municipio, me imagino que debe ser para las que todavía están autovalentes. ¿Qué pasa, digamos, con las que ya están postradas, con las que ya tienen la salud quebrada, las que están en camita, en sede de ruedas? ¿Esa labor también está dentro del voluntariado? Sí, precisamente, por ejemplo, Doris es una de las que más visita, ¿no? Con su equipito que ya tiene, visitan a las personas frágiles y postradas. Lamentablemente, conforme pasan los años, vienen algunos problemas de discapacidades. ¿Qué es? Bueno, lamentablemente, de que tenemos que continuar y enseñar al adulto mayor a que no debe de dejar de usar el bastón o la silla de ruedas o el andador, pero siempre tratar de ser independiente y el mayor tiempo posible autónoma. Entonces, la voluntaria la acompaña en ese proceso. Estás en una zona, Surco, y la mayoría de ellos, ah, bueno, Surco, pues tiene otro, digamos, grupo económico diferente. Sin embargo, Surco también tiene sus zonas álgidas como todos los distritos y, por lo tanto, deben de haber muchas personas que están, como comento anteriormente, postradas, están en cama y son familias que no tienen posibilidades para una enfermera, un enfermero para la atención día a día. ¿Cómo están haciendo con ese tema o con ese grupo poblacional que requiere no solamente ayuda, sino requiere un apoyo emocional e incluso, de repente, hasta económico? Bueno, en realidad, el distrito de Santiago de Surco, tú lo has dicho, es un distrito de los más grandes, es muy heterogéneo. Tú puedes ver asentamientos humanos, urbanizaciones, asociaciones de vivienda y todos tienen los mismos problemas socioeconómicos. Lamentablemente, las familias cada vez somos más pequeñas y necesitamos de un cuidador y necesitamos del apoyo de las personas. Entonces, las voluntarias identifican cada una en sus zonas de residencia a las personas que más necesitan y las visitan. Entonces, tenemos, por ejemplo, familias que ya saben que ellas las van a visitar y las van a acompañar. Entonces, se contactan con nosotros para poder hacer la visita y el acompañamiento en las horas en que el familiar no va a estar presente. Y otra cosa, también hacemos capacitación a los cuidadores, que es muy importante porque a veces la familia, de un momento a otro, se encuentra con que le dio un ACV a su adulto mayor o se encuentra con un problema de salud, como un problema de próstata o le vino un coma diabético, etc. Entonces, se les recomienda que se capaciten. Se los ha incluido en un grupo de WhatsApp de personas mayores postradas y se les también avisa a las campañas de vacunación. Se les tiene que ir informando para que sientan el apoyo de la municipalidad porque ellos no están solos. Las voluntarias estamos ahí brindando el apoyo, aún en pandemia. Qué bueno, Magda. Y coméntame un poquito. Y viendo esta situación de las personas solas, sobre todo, ¿no? ¿Han pensado en algún momento, de repente, crear un centro de mayor impacto? Es decir, de repente, un lugar donde puedan, tal vez, no pernoctar las 24 del día, pero sí como un centro de día donde se les cuide, se las tienda, porque muchas veces la familia los deja solos porque tienen que trabajar, ¿no? Porque tienen realmente que generarse ingresos. Mira, en este momento la municipalidad está implementando que cada uno de nuestros locales, que les vamos a denominar casas, se van a atender de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y en estos locales podemos atender a las personas mayores, y la familia los puede acompañar a que lleguen y los puede recoger en ese horario, ¿no? Y las voluntarias vamos a estar ahí para poder ayudarlos. Qué lindo, un centro de día, sí, porque la verdad que es muy necesario. A veces es importantísimo que la familia tenga un poco de tranquilidad y pueda salir a trabajar, ¿no? Pero el dejar a su ser querido, que ya no se vale por sí solo, también es una preocupación. Doris, cuéntame un poquito, ¿cómo están haciendo para poder ir creciendo ese grupo de voluntariados? Queremos seguir creciendo como haciendo actividades entre nosotras para poder salir adelante y llevar a los adultos mayores algo, como un vívere, como una ropita, como nosotros tenemos en nuestro local, este banco de ropero, banco de medicina, de anteojos. Entonces, hacemos llegar a los adultos mayores visitas para entregarles a ellos. Qué interesante, Magda, qué bonitas iniciativas. Me gustaría que hagas un llamado a los otros distritos que hoy en día están empezando a recién armarse con los nuevos alcaldes y las nuevas autoridades, tanto municipales como regionales, para que puedan replicar esta linda experiencia que hace tanto bien y se requiere en cada uno de los distritos para los adultos mayores, sobre todo para los frágiles y vulnerables. Muchas gracias. En realidad, es una invitación que siempre la estamos haciendo. Nosotros queremos que los municipios repliquen este voluntariado surcano en cada lugar. Es un gran apoyo para su propia comunidad. Es un servicio que se brinda en el día a día y con las mismas vecinas del distrito. Son ellas las que están muy ávidas de ayudar. El voluntariado surcano está integrado, como les dije, por damas solidarias que día a día, a través de una llamada, a través de una visita, a través del acompañamiento. Muchas veces, cuando uno llama a un adulto mayor, simplemente escuchar que te digan que bien la municipalidad se acordó de mí, que bien que me llame mi amiga, uno se siente feliz, sobre todo con esa sensación que hice algo muy bueno en el día, lo que le llamamos el día de las buenas acciones. Entonces, invitamos a que ustedes organicen a las damas solidarias de su distrito para que formen su propio voluntariado. Es exitoso ver cómo las personas mayores a veces tenemos ese pequeño tiempo y no sabemos cómo utilizarlo. Ustedes lo canalizan y las personas se sienten felices de poder ayudar y se ayudan a sí mismas. Magda, muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo haber compartido esta linda experiencia que ya tiene varios años con éxito en los diferentes periodos que han pasado. Los alcaldes han permitido y han apoyado esta gran labor porque han visto que es un éxito en favor de la comunidad adulta mayor frágil. Amigos, ustedes no se muevan y nosotros regresamos aquí en Dale Vida a los Años. Espléndor, casa hogar, institución dedicada a brindar ayuda y a mejorar la calidad de vida de adultos mayores. Llevamos más de 16 años albergando a aquellos que siempre fueron nuestros maestros de vida. Con tu ayuda y donativo se puede lograr. ¡Súmate a nuestra causa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!